El fin de semana Ese nunca falta, soy atrabancado y muy enamorado Entramos a todo, también al trabajo En mi mamalona me miran paseando Escuchando corridos bien acelerados A muchas plebitas ya las he paseado No se me van vivas, soy muy aventado Me gustan buenotas y bien operadas Para poder darle sus buenas nalgadas Si me salen tóxicas las mando a la toma No me gusta el drama, eso me incomoda Con un buen whisky y un churro de mota Se pasa el coraje y me busco otra He visto de todo y nada me ha asustado El valor me sobra y ese lo he heredado Son muchas hazañas las que yo he pasado Y aquí le seguimos echando chingazos También soy humilde y soy muy calmado Pero si se pasan también le adoramos Ahí traigo una super muy bien atricada Pa' aquellos que quieran pasarse de lanza Pa' aquellos que quieran pasarse de lanza ¡Oh! Meta, maigua y ser másbound Te вижу de la coraje y decir que le adoramos Te know Y le adoramos Ya te gev baixo No lo ac слышite de lanza Y aquí le damos Y aquí le damos No lo ac assassino Le damos Sol T Nut guión Ló